por estar aquí. La invitación en el día de hoy es, con las limitaciones que pueden dar, hacerlo de esta manera, recorrer una cronología, una línea del tiempo, dividida en tres partes, el antes, el durante y el después de la dictadura. A ti te tocó el antes, que es un, digamos... Grande. Es grande y es todavía objeto de muchísima controversia y discusión entre historiadores y no solo entre historiadores, periodistas, protagonistas, etc. Un punto posible de esa periodización que habíamos ubicado es 1959. En 1959 pasan dos cosas, una a nivel internacional y otra a nivel local. El nivel internacional, cronológicamente, porque ocurre en enero, es el triunfo de la Revolución Cubana que iba a marcar a la izquierda del continente en los años venideros. En el plano local estaba para asumir, asumía unos meses más tarde, el primer gobierno del Partido Nacional después de casi un siglo afuera del poder, que también, algunos entienden que tuvo su resonancia en el proceso que se inició a partir de ahí, entre otras cosas, por lo que pasaba la relación entre el Partido Nacional y el factor militar. ¿Puedes introducirnos a ese primer mojón, el 59? Sí, es difícil establecer una cronología, porque siempre las cronologías son disputadas, incluso por los propios historiadores, parte del oficio, ese ejercicio de decir, bueno, es el 55, es el 58, es el 59, es el 62, es el 64, digamos, es como una lógica interminable. Lo que queda claro es que hay posibilidades de pensar los antecedentes del golpe más allá de la coyuntura previa, que es el 68-73, digamos, hay una coyuntura que es como más directa al golpe, donde los actores involucrados en esa coyuntura son los que están involucrados en el momento del golpe, y hay una lectura más amplia que podría vincularse al periodo que más o menos es 58-73, que implica un cambio de gobierno, implica efectivamente un cambio dentro del factor militar, que es, yo creo que sobre los militares es sobre lo que menos sabemos, seguimos sin saber, más allá de que muchos periodistas han hecho investigación, creo que es un actor que todavía sigue bastante invisible, porque también esa lógica que piensa lo militar en relación a los partidos tradicionales es una lógica problemática, creo que la institución militar se estaba transformando más allá de la interna política nacional, sino por procesos que eran transnacionales, claramente el actor militar es un actor que está reformulándose en el marco de programas de formación que se dan en el marco de la Guerra Fría, la hegemonía estadounidense, la concepción de la doctrina de seguridad nacional, etcétera, etcétera, que también es otro asunto relevante para pensar el factor militar. Hay ahí un factor del cual yo no he escuchado hablar mucho, que es, por un lado, el ejército se había profesionalizado, los oficiales tenían que estudiar para, bueno, para centrar del ejército, bueno, que inició en la guerra de la independencia con caudillos y que los méritos se hacían en el campo de batalla, a un ejército que, bueno, los oficiales tenían que ir a una escuela militar, tenían que estudiar, eso se había profesionalizado, pero no se les había dado un rol acorde y se los usaba en ese Uruguay en el cual los conflictos sociales estaban a la orden del día, se los mandaba a pagar los incendios, si había huelga en la UTE, a prender las usinas de la UTE, a recoger la basura, en fin, a esas cosas, con lo cual había como un sentimiento de despecho, de frustración, de resentimiento, digamos, que algún rol jugó en el caldo de cultivo. Sí, también, en cierta lectura sobre el golpe hay una suerte de revancha de los militares porque no se habían sentido reconocidos en el periodo democrático. No se les había aumentado el sueldo acorde al... Sí, sí, sí. Pero de todos modos, sí, yo creo que el problema, lo que pasa implica, ahora después volvemos a la cronología larga que la vi, y creo que el problema de los militares es pensar ese proceso de profesionalización en el contexto internacional, así como hoy la policía, o las agencias de inteligencia participan de congresos internacionales sobre la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico, en aquellos momentos participaban de toda una institucionalidad internacional que tenía que ver con la lucha contra el comunismo. O sea, eso es lo que formaba la OEA, formaba a las Fuerzas Armadas para luchar contra el comunismo en el marco de la Guerra Fría, pensando el comunismo como un concepto muy amplio que implicaba muchas cosas. Entonces, me parece que toda esa idea de profesionalización también está ligada a una matriz ideológica que fue fuertísima y que es la que luego va a emerger en el periodo de la dictadura con mucha fuerza. Pero de todos modos, en relación a esta cronología, creo que se puede pensar de diferentes maneras y creo que hay una palabra que es casi consensual, diría, en la década a fines de los 50, a principios de los 60, entre el campo intelectual y el campo político, que es la palabra crisis. Y la palabra crisis cruza todo y todos piensan que el Uruguay está en crisis. Hay una crisis que es económica, que claramente es esa crisis del país modelo, de cierta prosperidad, donde ya lo que se repartía no se puede repartir, donde los salarios empiezan a caer, donde hay un problema muy concreto que es la inflación, que hoy, hay veces que en poco tiempo es difícil explicar esto, pero los niveles de inflación llegan al 100% anual o más. Hoy estamos discutiendo el 12% anual y ya son temas polémicos, ¿no? Digamos, efectivamente hay un problema con el salario, hay un problema con lo que en aquel tiempo los sociólogos llamaban la movilidad social ascendente. Ese Uruguay, el Uruguay de los 50 no era que era un país maravilloso para todo el mundo, había pobreza, había... Pero estaba la creencia y existía la posibilidad de lo que llamaba movilidad social ascendente, la posibilidad de que los sectores más pobres, de que los hijos de los sectores más pobres efectivamente tuvieran una mejor vida que sus padres. Y ese es un elemento que está en nuestra memoria, está en esta idea y en los 60, a principios de los 60, eso ya se empieza a quebrar, a romper. Y después hay una crisis política. Este es otro gran tema que cuando hablamos de la política no la podemos dejar de lado, digamos. La idea de que los partidos tradicionales no estaban pudiendo administrar y resolver esta crisis que venía dándose desde mediados de los 50. Y que aquella promesa de una suerte de Estado de bienestar latinoamericano no estaba funcionando y no estaba caminando. Y cuando digo crisis, me parece interesante pensar en esa crisis y que lo que va a haber son respuestas de diferente tipo a esa crisis. Dentro de esa respuesta está de decir las propuestas revolucionarias de la izquierda, el desarrollo de nuevas formas de movimiento social, digamos, la propia desarrollo del movimiento centricional, la creación de una central única y todo el proceso que lleva el Congreso del Pueblo es una respuesta a esa crisis y a la incapacidad de la vieja política de responder a esa crisis. Pero también los discursos autoritarios de derecha son un camino para resolver esa crisis, digamos. El pachequismo aparece como un actor nuevo, con un discurso nuevo, con un intento de resolver esa crisis. Dentro de los propios partidos tradicionales hay muchos procesos de cambio, de cuestionamiento. No es casualidad que cuando se crea el Frente Amplio hayan varios de los políticos del Frente Amplio, son de los partidos tradicionales. O sea, tenemos Germán Michelini, venía el vallismo, Enrique Herro, venía el herrerismo, digamos. Entonces tenemos estas tres dimensiones, me parece, que dan cuenta de cómo pensar los sesentas. Y sé que la palabra crisis tiene un nivel de abstracción que a veces es difícil llevarla a la vida cotidiana. Pero efectivamente, si en los 50 la palabra era optimismo, no era que, digamos, a principios de los 50 la palabra era optimismo en relación al Uruguay, y optimismo no quería decir que Uruguay era un paraíso, porque nadie, si uno empieza a ver los debates en 1950, las cosas que se decían entre los blancos y colorados, y las cosas que decía la izquierda, no era que el país viviera... Pero había una idea de que el país iba a ir en un camino. Y eso es lo que se empieza a quebrar en los 60, claramente. Avanzamos un poco en la cronología para ir repasando lo que fueron, ocurriendo en esos años, como el proceso inicial del golpe de Estado. Teníamos el 59 como un importante. El siguiente que tenemos marcado, por lo pronto, en nuestra cronología, es el 63, ¿no? Vos mencionabas como una de las respuestas a esa crisis, lo que fue el movimiento armado. Ahí no iba a ser tan importante todavía, pero sí es la primera acción armada que tienen, el asalto al tiro suizo, considerada como la acción fundacional del MLN. ¿Qué relevancia le das vos a ese momento? Bueno, antes de eso tengo que contestar una parte del punto anterior, que fue la Revolución Cubana, que no la mencioné. Y la Revolución Cubana, de alguna forma, en ese contexto de crisis, es también otra de las posibilidades que en gran parte de América Latina se ve como una alternativa a cierta crisis general que estaban viendo estos países. Un asalto al imaginario posible, digamos, ¿no? Instala una idea de posibilidad. Y una nueva idea de futuro, entre otras cosas. A mí siempre me gusta, para pensar la Revolución Cubana, un texto que es maravilloso, de un escritor que viene del vallismo, digamos que es Carlos Martínez Moreno, que es un periodista y novelista, un intelectual relevante, abogado, y que escribía en marcha. Y tiene un libro que es maravilloso, se llama El Paredón, es una novela donde cuenta su participación, es autobiográfico pero está ficcionado, su participación en los juicios que se dan luego de la Revolución Cubana, que son un espanto esos juicios. O sea, son juicios públicos donde se define sobre la vida o muerte de varios represores del régimen batistiano. Y él mira eso como absorto, con cierto distanciamiento y con cierta sensación rara, pero por otro lado tiene la sensación de que eso es el futuro y que su experiencia en Uruguay es el pasado. Hay un cambio ahí, que la Revolución Cubana tiene muchísimo que ver con esto, genera una nueva idea de futuro en un contexto de nuevo. En realidad mucho más que una idea, porque se concreta la idea, queda materializada algo que para muchos era una opción difícil de ver real y ahí queda materializado. Por lo menos en los primeros años. En la conferencia de Punta del Este, que participa el Che Guevara, donde se discuta la herencia para el progreso, el Che Guevara dice algo así como, si nos dejan, para 1980 vamos a tener el mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Y eso parecía creíble en los 60. Hoy, ahora ya no. Esa visita es muy polémica y se recuerda hasta hoy porque el Che Guevara acá en Uruguay dijo que no había que hacer la Revolución Armada, que había que ir por la democracia hasta donde fuera posible y que había condiciones para hacerlo. Y bueno, tenemos el tiro suizo que demuestra que sus palabras no fueron escuchadas. Hay polémicas ahí, ¿no? Sí, también hay polémicas. La verdad de que Udobro decía, bueno, cuando salió de la universidad, matan a Arbelio Ramírez, lo que demostraba que había una derecha armada y agresiva. Nunca se aclaró el asesinato de Arbelio Ramírez, también es una de las tantas cosas que ha quedado en la nebulosa. Pero en fin, esa visita fue polémica, pero en definitiva, el triunfo de la Revolución Cubana hizo que en Uruguay hubiera quienes apostaran por esa vía, digamos, claramente. Sí, en un contexto de crisis y de ausencia de otras oportunidades. Y yo creo que entre el 61 o el 62 se empieza a pensar la posibilidad de que el camino electoral para sectores de la izquierda no va a ser el camino. Claramente me parece que es relevante la elección donde, por ejemplo, la alianza entre partidos socialistas y sectores blancos... Y error. Y error funciona muy mal. Y ahí empieza a ver, claramente ambientado por el clima de época, por la Revolución Cubana, por otras experiencias que había también en otras partes de América Latina, la idea de que es posible desarrollar un movimiento social que tenga una dimensión armada. Yo creo que eso es lo que está en principio en cuestión. Cuando el Club de Turios Suizos, ahí hay toda una discusión. En la historia del MLN, inicialmente es una organización que crea como una suerte de autodefensa y que luego se va transformando en una guerrilla, ¿no? En el 64. Hay un terreno muy discutido, ¿no? Acerca de cuál es el plan inicial, ¿no? Claro, del MLN, sí. Sí, es una discusión enorme. Lo cierto es que el MLN como actor relevante va a ser un actor relevante mucho después, ¿no? O sea, el asalto al tirocioso no fue una noticia en los medios. No fue un... Digamos, la coyuntura donde el MLN va a ser un actor y va a incidir en el proceso político es básicamente esta última coyuntura que va del 68 al 73. En este primer periodo, lo que claramente hay un peso enorme de los movimientos sociales, del movimiento sindical, incluso prácticas que pueden ser consideradas de una perspectiva más liberal como críticas del orden legal, ¿no? Pero no va a haber una guerrilla como tal hasta bastante después, digamos. Poquito tiempo después, si lo vemos allí en la cronología, aparece el golpe de Estado de Brasil, ¿no? Ese hecho, para mí, es uno de los hechos fundamentales en la historia del CONOSUR, digamos. El golpe de Estado de Brasil desencadena, digamos, si la Revolución Cubana era un posible futuro, el golpe de Estado de Brasil era el otro posible. Claro, y estaba al lado. Claro. Y entre esos dos futuros es que la región... Se ubicaba. Se ubicaba y los actores estaban pensando todo el tiempo en esos dos posibles futuros. Porque, de hecho, a la izquierda hay muchos motivos para criticarle, pero varios de los actores de la izquierda empezaron a decir, bueno, la democracia no va a caminar, no solo aquí, sino en todos los lugares, porque hay, claramente hay... Porque el golpe de Estado de Brasil se instala también en un cambio de la política exterior estadounidense. Si en los primeros años la política exterior estadounidense, bajo la administración Kennedy, apuntó a la posibilidad de reformas sociales con libertad, digamos, y la apuesta a políticos de centro, incluso de centro izquierdo, en Chile esto es bastante claro, después de que se frustra la herencia por progreso, Estados Unidos tiende a apoyar soluciones autoritarias para resolver los conflictos sociales. Ahora, vengo teniendo muchas charlas con una persona del MLN, no puedo decir con cuál porque es un libro que estoy preparando y no quiero decirlo todavía, y él me ha dicho en estos días, no nos dimos cuenta, pero fuimos mucho más peones de la Guerra Fría, de lo que creímos, y los militares también. No nos dábamos cuenta en aquel momento. Y eso de que estaba la Revolución Cubana de un lado y el golpe de Brasil en el otro, de algún modo lo simboliza, me parece, ¿no? Sí. No eran conscientes los actores de hasta qué punto, estábamos jugando una obra de teatro que estaban craneando otros de alguna manera, o que influían decisivamente otros. Igual esa memoria se hace desde hoy. Sí, obvio. Lo analiza hoy. Hoy, claro. Pero en realidad, en aquel momento también, digamos, ese es otro tema que me parece que todavía sigue siendo difícil pensarlo. Yo he trabajado sobre eso, ¿cómo pensarlo? Lo local en lo regional y en lo global. Efectivamente, son conflictos que no son locales. Todos los actores pensaban más allá de lo local. Todos los actores. Y sentían que lo que estaban haciendo acá era en el marco de una cuestión más general. Y los militares son un ejemplo clarísimo de esto. Las guerrillas también, pero otros movimientos también, digamos, los movimientos políticos más de centro, incluso buscaban alianzas regionales, porque se pensaban regionalmente. Seguimos avanzando en la cronología. Capaz que nos tenemos que saltear algún episodio. Los voy mencionando. En el 66, por ejemplo, tuvo lugar la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina en La Habana. Ahí hay una declaración final que incluye la lucha armada como una vía de liberación económica, social y política. Algo de eso referimos cuando estuvimos hablando del MLN. Y después ya en nuestra cronología pasamos al 68, que es un año importante. En el 67 había asumido Pacheco tras la muerte de gestido. Ahí el Poder Ejecutivo se devalúa. El dólar pasa de 200 a 250 pesos. Se congelan precios y salarios. El otro día escuchaba a Jafé decir el uso del constitucionalismo abusivo. En un conversatorio que creo que vos coordinaste, de hecho, académicamente. Hablando de la clausura de los medios de prensa y que se implementan las medidas prontas de seguridad que estuvieron en vigencia durante casi ya, salvo por unos meses, en las elecciones hacia el 71, hasta que se dio el golpe de Estado. ¿Qué podemos decir de lo que implica ese 68? ¿Y cómo venía funcionando, por ejemplo, esto de las medidas prontas de seguridad? Que, si no me equivoco, todavía no eran contra el MLN. En realidad eran para disciplinar el frente social. Bueno, de hecho, medidas prontas de seguridad hay en el 63 y en el 65, hay medidas prontas de seguridad. Y después lo que instala Pacheco, había habido en el 52 medidas prontas de seguridad, también en medio del Uruguay. Y en todos esos momentos las medidas prontas de seguridad tuvieron como principal objetivo el movimiento sindical. Se daban ante situaciones de huelgas, de huelgas que eran críticas, por ejemplo, la UTE, digamos como huelgas que tenían que ver con áreas sensibles de la economía. A partir del 68 las medidas prontas de seguridad se instauran permanentemente y tienen que ver fundamentalmente con la movilización social, ya sea a nivel sindical y a nivel estudiantil. Es un periodo, creo que el periodo que instala Pacheco puede ser considerado, así, en este tiempo de televisión que uno tiene que hacer afirmaciones grandes, es un autoritarismo democrático. O sea, claramente son prácticas autoritarias que tienen que ver con estos problemas que tiene la idea de que la democracia muchas veces tiene que enfrentar el conflicto y a veces que no lo resuelve de la mejor manera. Y las medidas prontas de seguridad es un sistema para lidiar con el conflicto social, que como veníamos diciendo, el conflicto social es un conflicto social ascendente durante todos los 60. Ahí hay un dato que rescata, por lo pronto se lo leía a Magdalena Broquetas en uno de sus trabajos que me resultó muy llamativo, que es entre junio del 68 y marzo del 69, es un periodo de menos de un año, nueve meses, el Parlamento fue citado 83 veces seguidas para tratar el levantamiento de las medidas prontas de seguridad. No se levanta porque no se logra el quórum exigido, o sea, no se podía ni siquiera reunir para votar. Pero además hay dos oportunidades en las que el Poder Ejecutivo desconoce la decisión del Parlamento de levantar las medidas prontas de seguridad. Hablamos mucho de lo que va pasando, de cómo los militares van sobre la decisión del Poder Ejecutivo. Acá tenés al Poder Ejecutivo desconociendo una decisión del Parlamento, mucho antes del golpe del 73. Estás viendo ya de a poquito el deterioro de las prácticas democráticas en todo caso. No, claramente, y lo que hay es un nivel de violencia discursiva, por decirlo de alguna forma, donde el otro y las formas de disidencia son vistas como un enemigo de la nación, digamos, esto ya está instalado en ese periodo. Y, bueno, es un periodo donde la respuesta de las movilizaciones sociales se dan por, digamos, la policía tiene un rol destacado y también hay un proceso de profesionalización de la policía en relación a, digamos, a cómo reprimir en las manifestaciones. Y, de hecho, está toda esta historia de los muertos, de los estudiantes muertos en movilizaciones estudiantiles que empiezan en el 68, que tiene que ver con esto. Es un momento, claramente, de escalada del conflicto social en el cual sí aparece el MLN. Ahí sí aparece el MLN. Igual me detengo un poquito antes en la CNT, en los sindicatos, porque hay un libro de Vladimir Turiansky, dirigente histórico de la CNT, que se llama Los comunistas uruguayos en la historia reciente, y él ahí hace una autocrítica. Él, por ejemplo, ahí cuenta que Gestido los invitó a dialogar, a hacer un acuerdo social, que hubo unos días, unos meses, en los cuales Gestido intentó una política alejada de la receta del Fondo Monetario, lo que sería hoy progresista, digamos. Y dice Turiansky, nosotros le respondimos con más paros, más huelga, más conflicto, hicimos mal, dice. Es decir, hace una autocrítica bastante dura de lo que fue la actitud de los comunistas, dice. Honestamente, creo que no se valoró debidamente el cambio que se produjo en esa fecha y lo que debía hacerse al respecto. Es que para la izquierda latinoamericana era la hora de los hornos. Son los meses de la guerrilla boliviana del Che y un importante sector de la izquierda, sobre todo los más jóvenes, para ellos es tiempo de tomar las armas, olvidando las propias recomendaciones del Che Guevara, digamos. Eso lo dice Turiansky, no lo dice alguien de derecha, digamos. No, lo que pasa es que, digamos, por un lado está de alguna forma ciertos intentos del Partido Colorado, mayormente de reinstaurar o volver a pensar ciertas formas del bachismo, o continuar con esos modelos proteccionistas, que el primer momento de gestión implica eso. Y esos espacios no se ponen en diálogo con la izquierda, que piensa que eso ya está agotado. Que ya es parte del pasado. Y hay una imposibilidad, pero esto desde el ciclo que va del 68 en adelante, una imposibilidad de construir una suerte de frente democrático con contenido social, se va rompiendo eso. Ya venía roto de mucho antes, pero se termina de romper ahí. Porque efectivamente para varios no hay muchas posibilidades. Como que aquellos modelos del bachismo de los 50 son vistos como parte del pasado. Para la izquierda, pero para varios colorados incluso se han visto como el pasado. Si avanzamos brevemente en la cronología, ya entramos en un periodo de una escalada de violencia muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En el año 70, la aparición de los escuadrones de la muerte, también el aumento de la acción Artupamaro, con, bueno, ya aparece el asesinato de Dan Mitrione, bueno, en fin, hay como mojones muy importantes entre el 70 y el 71 que hablan de la violencia ya en extremo, ¿no? En la sociedad. Claramente entre el 69 y el 72 es donde hay una... donde este actor, que son los Tupamaros, que son una guerrilla armada, que piensan el problema de la violencia en términos profesionales. O sea, el objetivo último es construir un ejército revolucionario y tomar el poder, aunque lo piensan también en términos políticos, piensan, digamos, dialogan con los políticos, piensan las posibilidades de hacer una... Digamos, hay muchas cuestiones, pero tiene una mentalidad revolucionaria donde efectivamente esa organización tiene peso en la política nacional, ¿no? Y tiene impacto en las dinámicas que va generando, las acciones del MLN tienen impacto porque van generando una suerte de espiral fundamentalmente en relación al gobierno. Y establecen un doble poder, juzgan gente, y la meten presa, la matan. Pretenden, pretenden. No, lo hacen. Bueno, hay gente que ellos dicen, esto tiene que ir preso y lo secuestran y lo ponen preso. Sí, sí, sí. No, digo, en términos militares no... No logran... Nunca llegan a crear... A tomar el gran poder. Claro, en otros países, efectivamente, las guerrillas tomaron en Centroamérica, ¿no? Aquí sí tienen todo este discurso de la justicia popular y la idea de doble poder. Y que, bueno, que creo que claramente donde esto empieza a estar en crisis es en el 72, que para mí es un año crucial y todavía poco... En todos estos debates, ¿cuándo empieza el golpe más corto? Digamos, ¿cuándo es? ¿Qué es esto? Bueno, febrero, junio, yo creo que nos olvidamos todo el tiempo del año 72. En realidad, yo creo que el golpe empieza en el año 71, cuando las fuerzas conjuntas asumen la lucha contra la subversión, ese es el primer momento. El Parlamento se los encarga, ¿no? Sí, exactamente. Luego de la fuga del penal de Punta Carrera. Y ahí empieza algo para lo cual las fuerzas armadas ya estaban preparadas, pero empieza como un cada vez mayor protagonismo de los militares en la vida política nacional, que se consolida luego del estado de reinterno y luego de la ley de seguridad del Estado. Y efectivamente, ya para mediados del 72, teníamos el actor militar como un actor central en la vida política del país. Perdón por saltearme algún punto de la razón. No, 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 está bien. De hecho, estaba viendo que corriéramos y avanzáramos al 72, porque ahí, digamos, es el momento en el que estabas, ¿no? Se van consolidando algunas cuestiones que después terminan desatándose en el 73. Hablamos mucho de febrero y de junio como momentos, pero hay momentos en octubre y noviembre donde el sistema político y los militares entran en contradicción. Magdalena Broqueta, si no me equivoco, hace unos días destacaba, yo no tengo muy claro el episodio, un encarcelamiento de cuatro médicos y el poder político pidiéndole a los militares que los liberen y eso no se hace. Y después, un mes más tarde, tenemos la prisión de Jorge Valle, que es cuando se da la salida de la 15 del Ejecutivo, no de la coalición parlamentaria, ¿no? No, es constante muestras donde... Hay muestras constantes de... Que de últimas son, si uno los piensa en términos de poder civil, poder militar, son demostraciones del poder real que van teniendo los militares, ¿no? Y cómo ellos van avanzando sobre ciertos espacios que ni la justicia civil había avanzado, y ellos van avanzando, y bueno, hasta llegar al poder político. El encarcelamiento de Jorge Valle tiene un simbolismo enorme. Y también muestra los juegos políticos. Y se dan en el medio de la tregua entre el ejército y el MLN, ¿no? Con los chavaros queriendo perseguir los ilícitos económicos, junto a los militares que los acababan de derrotar. Sí, a lo que voy es que da cuenta también de cómo... Porque incluso la tregua también da cuenta de esto. De cómo el actor militar estaba teniendo una visión muy clara de la política. Porque elegir a Jorge Valle como el chivo expiatorio daba cuenta de... Jorge Valle había tenido una mala prensa vinculada al proceso de la infidencia, y esta narrativa que en los 70 fue muy fuerte, de la clase política como una clase corrupta, como una clase ineficaz, bueno, de alguna forma la selección sobre Jorge Valle fue muy inteligente de este actor militar. Y también, simultáneamente, estar convenciendo a los tupamaros de que están supuestamente en igualdad de partes, haciendo una suerte de trabajo común, ¿no? Creo que fue... Creo, insisto, todavía sabemos muy poco del 72 y cómo los militares pensaron en ese periodo. Ahora, ahí hay un momento en el 72, ¿no? Que los militares... Hay sectores militares que ya quieren avanzar sobre la democracia. Y el MLN lo veía como un gesto de... De que sus ideas iban bien, porque si la policía se había superado y el Estado burgués tenía que llamar a los militares, era un signo de la caída de... Pero el MLN es un actor más entre muchos, y los militares no... Creo que tenían una autonomía mucho mayor y un poder mucho mayor. Bueno, termino demostrándolo. Exactamente. Digamos, para mí es, en todo caso, el MLN, ahí es un actor que está siendo, de alguna forma, utilizado. Bueno, pero habían generado las condiciones, o habían sido partícipes importantes. Habían sido partícipes, entre tantos. Yo creo que todavía, insisto, todavía sabemos poco de cómo los militares pensaron ese proceso. Y a mí hay cosas que siempre me llaman mucho la atención, no soy un experto en temas militares ni nada por el estilo, pero cuando uno ve en otros países... A mí el dato este de Salvador Allende, de que cuando están bombardeando la Casa de la Moneda, Salvador Allende llama preguntando dónde está Pinochet, que es su principal aliado dentro de... De las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas. Es muy significativo de esto, de cómo los militares ya tenían muy claro la dimensión política de ese proceso. A mí me queda una duda muy breve. ¿Cuál es la singularidad que podemos distinguir del proceso uruguayo frente a todos los elementos análogos que hay con otros países de la región? La influencia internacional anticomunista, la crisis económica, la falta de liderazgos. ¿Cuál es el elemento que distinga el proceso uruguayo previo al golpe? Real de Azúa, en un libro del 72, decía... En realidad la pregunta no sería por qué Uruguay va hacia el autoritarismo, sino la pregunta sería por qué Uruguay no iría hacia el autoritarismo cuando está todo convergiendo hacia eso. O sea, los singulares cada vez es muy poco. Es una coyuntura histórica donde si uno se para... Sí, hay parámetros que se repiten. Donde si vos estás en el 78, estás en Montevideo, Buenos Aires, Santiago y Río, vas a escuchar los mismos discursos. Es un periodo donde la singularidad se reduce, pero tal vez lo que en aquel tiempo se discutía y se planteaba como el caso uruguayo tenía que ver con esto de la continuidad entre democracia y dictadura. O sea, el hecho de que el presidente civil elegido democráticamente, aunque hay una discusión sobre si hubo fraude o no, fue el que dio el golpe de Estado. Pero ahí le está sacando tema a Baña Marcarián. Aldo Marquesi, muchísimas gracias. Bueno, por estos minutos, recuerdo ayer presentaste el Uruguay Invertado, reflexiones sobre el imaginario de la dictadura. Es sobre otro tema, es sobre la dictadura propia. Exacto, es una historia cultural. En definitiva te basaste en lo que eran los informativos cinematográficos que hacía la DINAR para mirar la parte más cultural de lo que era el imaginario de la época. ¿Uruguay hoy se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Uruguay hoy. Todavía me acuerdo. Están, están. Hubiera sido ayer, tenía un shock de memoria. Uy, me hubiera venido un shock. Me hubiera venido un shock. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora cuando son las 9 y 3 minutos...